No cometiste un error, cometiste una estafa, una estafa. Lo que está allá es el mal trabajo que ellos hicieron. Si ustedes ven el radier, se desgrana absolutamente. El sueño de la casa propia, derrumbado por completo. Nos robaron 10 millones de pesos. Contrataron a supuestos constructores para cumplir este sueño y esto fue lo que les hicieron. Esto fue una habitación de 4x4 que iba a ser mi taller. Le dije, maestro, no me voy a dejar esto así. El tipo tiró la herramienta por allá y se fue. ¿Usted aloja 52 casas han construido? 160 casas, que fue una población para el gobierno. Cobran el dinero por adelantado y luego desaparecen sin dejar rastro. Trabajamos con el 50% de la firma del contrato. Me pidió un adelanto. Yo quedé de 800 mil pesos. Le pasé 5 millones al señor Roberto Rojas y desapareció. 30% a la mitad de la obra. A Roberto Rojas le pasé un millón 100 mil pesos. Y el 20% al final. Final de la obra. Le pasé alrededor de 5 millones y medio. Han recorrido distintas regiones de nuestro país con el mismo engaño, destruyendo el sueño de muchas familias. Juego con la ilusión de regalarle esa casa en la playa a mi padre. Ella ha dado toda la vida a mi tencillo. Mi papá murió esperando eso. Creo que esta persona tiene que devolver lo que nos quitó. Roberto Rojas y René Concha, los constructores que desaparecen, por fin pagarán por todo el daño que han hecho. ¿Y usted qué hace? Constructor. Constructor, pero de los de verdad o de mentira. Todos son constructores igual que estos chantas. Bob, el constructor. Los descubriremos y serán encarados por las víctimas que reclaman por la casa que nunca les construyeron. Cuidado, cuidado. No te voy a arropear. ¿Cuándo nos vaya a devolver la plata que nos robaste? ¿Cuándo? Eso no lo podemos definir. La viga central no la puede definir. La instalación de agua no la puede definir. Te aprovechaste nuestra ignorancia en la construcción. No, no, puedo estar tranquila. No puedo estar tranquila. ¿Los parantes nos tenían que entrar en una mierda de casa? Yo hablé contigo y tú te comprometiste en arreglar todas las cosas que estaban mal hechas. Nos ha dejado en la calle. Pero esta familia no puede seguir sin casa y nosotros repararemos este tremendo daño. Ustedes como familia no se merecen vivir estas condiciones. Esta familia muy pronto volverá a sonreír y ayudaremos a que ese sueño que se transformó en pesadilla tenga por fin un final feliz. Y también en este capítulo... Ellos llevan una vida delinquiendo en las calles de Santiago. Me tomaron el cuello y me cortaron la cadena y arrancaron con él. Estos gallos saben que ellos roban y al otro día están libres. Y en tu cara te mira y te dice, no estoy ni ahí, soy menor de edad. Más te vaya a demorar en hacer el trámite que es lo que yo me voy a demorar en salir. La impunidad de su mejor aliado. Él salió el otro día. Siempre me llegan y siempre me sueltan. Nadie le puede hacer nada porque es un menor. Pueden hacer y deshacer y nunca van a hacer nada porque va a ser siempre así. Pero hoy les tocará a ellos caer en su propia trampa. Estos ladrones pasarán un gran susto cuando los encaremos por los delitos que cometen. Así que vos sois el buen que andas robando, ¿no? Si ustedes que robaron, diga, diga al tiro, ¿no? ¿Sí o no? Vos sois el buen. Loco, pero ¿a qué me estás quedando si no te estás viendo nada? ¡Este es el buen! Buenas noches y bienvenidos al último capítulo de esta temporada de En su propia trampa. Roberto Rojas y René Concha son dos hombres que según ellos se dedican a la construcción de viviendas. Pero su historia dice otra cosa. Hemos recibido decenas de denuncias sobre esta pareja de supuestos constructores y quisimos reflejar todo el daño que ellos han causado en un joven matrimonio que los contrató con el anhelado sueño de ver la casa propia. Por más de un año, esta familia ha tenido que vivir en precarias condiciones por culpa de estos hombres que jamás terminaron la construcción. Pero ahora les llegó el momento de pagar y junto a la familia López Salazar los enfrentaremos para exigirles una explicación. Citamos a Roberto Rojas y René Concha para que nos hicieran un presupuesto sobre un trabajo que supuestamente haríamos con ellos. La idea es conocer cómo actúan y de qué manera van construyendo el engaño. ¿Qué tal? René Jaime Concha Verdugo registra antecedentes penales por robo con violencia y robo en bienes nacionales de uso público. Roberto Eduardo Rojas Zamora no registra antecedentes penales. ¿Cuál es la idea? Ahí instalar una casa. ¿Tú tienes alguna idea de lo que quieres? Hay una que es como clásica, como que tiene una terracita. Sí. ¿Cómo se llamará? Sí. Ese estilo es como el Mediterráneo. Las casas que aparecen ahí, ninguna él la ha hecho. Entonces, eso es lo que a uno le debiera llamar la atención. Entonces, aquí la foto de la revista vivienda de decoración, le peguen la escaneada y la pongas en el diseño. La mitad de la casa la tenemos, qué sé yo, los 20 días, 25 días, ya tenemos la mitad de la casa nueva. ¿Usted aloja hace cuántas casas han construido? Más de 500. Tenemos una población en Villa Alemana de aproximadamente 260 casas, que fue una población para el gobierno. Nosotros hicimos una verificación muy exhaustiva de los antecedentes de este señor Rojas Zamora y él, primero, no tiene ninguna vinculación con el Ministerio de Vivienda. No es mi funcionario ni presta servicios de ninguna naturaleza. ¿Se fija un pago inicial del 50%? En el contrato, ¿ya? El día del contrato. Roberto Rojas me pidió un adelanto. ¿Qué estaba establecido en el contrato? Que era de 800 mil pesos. Luego, un 30% a la mitad de la obra. A Roberto Rojas le pasé un millón 100 mil pesos. Le pasé alrededor de 5 millones y medio. Luego. Cuidado, cuidado. No está bien atropellado. ¿Cuándo nos vaya a devolver la plata que nos robaste? ¿Pero la casa? ¿Quién te robaron? ¿Vaya a negar la casa de la mierda que nos dejó que nos traiga que se cayó sola? ¿Crees que yo voy a tener calma después de 8 meses de vivir en una fiesta con tu hija por su culpa? No, no cometiste un error. ¡Cometiste una estafa! ¡Una estafa! ¡Una estafa! ¡Una estafa! ¿Cuándo nos va a tener calma? Citamos a Roberto Rojas y René Concha para que nos hicieran un presupuesto sobre un trabajo que supuestamente haríamos con ellos. La idea es conocer cómo actúan y de qué manera van construyendo el engaño. ¿Qué tal? René Jaime Concha Verdugo registra antecedentes penales por robo con violencia y robo en bienes nacionales de uso público. Roberto Eduardo Rojas Zamora no registra antecedentes penales. ¿Cuál es la idea? Ahí instalar una casa. La mitad de la casa la tenemos, qué sé yo, los 20 días, 25 días y ya tenemos la mitad de la presentación. ¿Se fija un pago inicial del 50%? En el contrato, ¿ya? El día del contrato. Roberto Rojas me pidió un adelanto. ¿Qué estaba establecido en el contrato? Que era de 800 mil pesos. Luego un 30% a la mitad de la obra. A Roberto Rojas le pasé un millón 100 mil pesos. Le pasé alrededor de 5 millones y medio. ¿Ya? 20% al día. Al tema de la llave. Yo lo llamaba constantemente por celular, le mandaba mail diciéndole, bueno Roberto, ¿cuándo comenzamos? Yo me di cuenta al mes, digamos, de que no construían, pero no lo quería asumir. Sacó un millón y medio de excusas de distintas índoles desde que estaba muy enfermo con cáncer. La forma de engañar de estos constructores es pedir suculentos anticipos por trabajos que dejan a medias. Muchas han sido las familias que han caído con este engaño. Sin embargo, y como ya les contamos, el caso más dramático es el de la familia López Salazar, que quedó literalmente en la calle por culpa de Roberto Rojas y René Concha, estos supuestos constructores. Lo que está allá es el mal trabajo que ellos hicieron. Si ustedes ven el radier que está ahí, se desgrana absolutamente. Es una cáscara, una galleta. Los paneles que se ven muy armados ahí están hechos con tabla de cielo, por lo tanto se mojaría todo. Tú tienes que entender que una casa tiene una garantía estructural de cinco años. Ya. O sea, cualquier cosa que te pase por falla o desgaste de material en cinco años, tú nos llamas y nosotros hacemos valida la garantía que es tu contrato. Esto es una habitación de 4x4 que iba a ser mi taller. Nosotros preguntamos, oye, pero esto no va a quedar aquí. Sí, no, lo que pasa es que es provisorio. Mientras tanto, para ir avanzando, los carpinteros van a ser así, pero luego van a venir a hacerlo bien. Le dije, yo maestro, no me voy a dejar esto así. El tipo tiró la herramienta por allá y se fue. Es más, nosotros te mandamos el contrato por ser hoy día y tú lo estudias. Eso sería bueno. Abogado. Uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Y perdón, menos siendo abogado. Del contrato estaba bien hecho. Se establecían incluso clausas penales en su contra si no cumplía con los plazos. El mismo impuestos. Si nosotros nos pasamos del tiempo, se cobra uno F por día de trabajo. Ah, y eso queda asegurado ante notario y luego regio. Cuando nosotros veníamos y veíamos la estructura, vimos dos pisos de estos paneles que existían. Y cuando dudamos, empezamos a controlar y a decir, miren, esto pasa aquí o pasa allá. Siempre había respuesta para evadir la situación hasta que llegó un momento en que no vinieron más. Es tal el descaro de René y Roberto que no solo critican a otros constructores, sino que además tienen la osadía de acusar a otras empresas de engañar a la gente. A la familia que le estamos construyendo en estos momentos lo estafaron con 25 millones de pesos. ¿Qué tiene que fijarse para que no le pase todo? Porque uno no sabe... Estos personajes tienen tantas labias donde llegan a ti de tal forma presentándote proyectos. Aquí esta persona le dijo que llegó con su computador, le mostró los dibujos, los diseños, hizo todo. O sea, nunca se imaginaron que esta persona iba a ser honesto, por favor. Descaradamente describen el engaño que ellos mismos realizan sin saber que nosotros ya sabemos la verdad. Era el sueño cumplido. Yo creo que eso es lo que más duele. Era posible. Si no hubiera sido por esta persona era posible, absolutamente. Quedábamos con un espacio que era lindo, con nuestra hija feliz corriendo a patapelar aquí, viviendo una vida sin problemas. Claro, a mí Roberto Rojas nos engañó con una casa de 10 millones de pesos. Nos robó 10 millones de pesos Roberto Eduardo Rojas Zamora y el que creo que se llama René. Era 10 millones de pesos que era el ahorro de nosotros. Claro. Siempre somos conscientes de que el cliente tampoco... O sea, también le cuesta. Hay que ser realistas. Todo nos cuesta ganarnos las lucas. Y no es bueno que llegue un tipo y te las lleve por llevarte. El relato de René es conmovedor. Parece un hombre preocupado por las injusticias, aunque poco les importó que la familia López Salazar terminara de allegada en una botillería que les prestaron para vivir. ¿Esto lo tuvieron que habilitar como cocina finalmente? Sí, esto tiene mucha capacidad de improvisación y retroingenio. Si tú ves, no hay ventanas. ¿Y aquí, qué es lo que había aquí? Era como una bodega. Una bodega. Y aquí pusieron su cama, aquí dos, la camionilla, hasta el acuario, todos. Nosotros tenemos un proyecto de vida que es distinto al estar metidos aquí en este lugar. Hace un año atrás teníamos una casa con gallinas, con patio, árboles, almendros. Podíamos salir al patio, podíamos hacer muchas cosas. Creo que esta persona tiene que devolver lo que nos quitó. Volvemos con Roberto y René, quienes continúan tratando de convencernos de que ellos son la opción más confiable y segura para construir nuestra casa. Alguien de cualquier eventualidad, tú tienes mi firma en el contrato y la firma del arquitecto en los planes. ¿Y ustedes estarían en condiciones de empezar a fin de mes? Nosotros estamos en condiciones de empezar mañana, si quieren. Por supuesto que comenzaremos de inmediato, pero no a construir la casa. Sino que a preparar la trampa que hará que estos sujetos vivan una experiencia que difícilmente podrán olvidar y que los obligue a pagar todo lo que deben. Ya hemos conocido el descaro con el que actúa esta pareja de supuestos constructores. Pero esta situación va a cambiar. Tenemos preparada una casa que está a medio construir, donde un actor se hará pasar por el dueño que desea reparar este inmueble, contratando nada más y nada menos que a Roberto y a René. Veamos qué sucede cuando visitan nuestra casa, llena de sorpresas. En un lugar cercano a nuestra casa, estaremos con la familia López Salazar, observando cada movimiento a la espera de la ocasión para exigirles explicaciones por su engaño. Ellos son los dos... Los dos personas que quieran... Yo no cacho nada de construcción, nada de sorpresa. Pustazo. Aquí está la casa, vos. ¿Te recordé las fotos que te mandaron? Sí. Aquí estamos. Yo no cacho nada de construcción, nada. No sé si las vigas están bien puestas, ¿cachai? Está mal o cuesta. No. Está mal o cuesta. Esta viga, por cierto, está empalmada allá. Y acá, acá no aguanta peso porque no tiene soporte. Deberían haber continuado con vigas... Si estaban poniendo vigas, tendrían que haber continuado con ese tipo de vigas hasta el otro lado, hasta el fondo. ¿Eso es justamente lo que le está diciendo, lo que nos hizo con ustedes? Lo que nos hizo. Si ustedes nos dicen que mañana quieren empezar, nosotros firmamos el contrato y partiríamos mañana mismo. Nosotros tenemos la gente disponible. Nosotros dejamos especificado en el contrato que nosotros en 45 días terminamos la casa. Es lo mismo que le dijeron a ustedes. Es lo mismo, es lo mismo, el maldito. Con este mismo discurso, Roberto y René han engañado a todas las familias que han dejado con el sueño de la casa destruido. Mi padre ya está en sus últimos años de vida y le prometió a mi papá hacerle una cabaña en un terreno que tengo más intensivo. Mira, tremendamente importante hacerlo en sus últimos años. El señor Roberto Rojas, el señor Jorge Barra, nos recibieron allá, vieron el terreno, hicieron el dibujo, mandaron los planos incluso. Nos acordamos, firmaron un contrato, se pagó un anticipo de 5 millones de pesos y ahí ya se perdió. Mi papá murió y no pudo cumplir su sueño de la casa en la playa por culpa de don Roberto Rojas y don Jorge Barra. Trabajamos con el 50% de la firma del contrato, el 30% a la mitad de la hora menos y el otro final de la hora. El 30% pide ahora, pide 2 millones y después todos los viernes 1 millón. Pero lo que está hablando ese fleite es lo mismo, o sea, que nos dijo nosotros. Nosotros si quiere ahora nos vamos y firmamos el contrato y yo acá mañana estoy en la mañana con la gente. René quiere cerrar lo antes posible el contrato. Sin embargo, unos invitados muy especiales impedirán que estos sujetos cumplan con su objetivo de engañarnos. Tres veces que no veníamos locos acá. Tenemos estos animales ahora, mira. Oiga, lo pueden sacar por fuera, la mierda, oiga. ¿Y qué hacen acá estos animales? Ya. Acá nomás, yo creo. Ya, cacha, gallina. Oye, ¿qué está? ¿Hay gente viviendo acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gallina en el techo, un montón. ¿Crees gallina? Sí. Oiga, me parecía ver tus colchones. Tienen el cuidado ahí con esas cosas. Yo me preguntaba si tenían un cuidador acá. Porque vi el colchón y se derrubó para el cama, ahí como que alguien está durmiendo. Sí, está el dormidor en el techo. Este es la suelita. Este es el acumulación. Mientras los constructores siguen tratando de cerrar el contrato, una pareja muy especial llegará a reclamar su espacio dentro de la casa. Tendríamos que ver el desagüe, si está bien ahí, si no picar. Bueno, rehacer, hacer bien el trabajo. Pero, eh... A ver. ¿Y eso cuándo? A ver. ¿Qué pasa? En la casa. Oye, ¿qué le pasa? Está en mi casa, loco. Está en mi casa. ¿A él? Pues tú. Oye, ¿qué es eso? ¿Y la vaca? La vaca está en la esquina. ¿Dónde está la vaca? Es que voy a llamar a los pacos, loco. ¿Y usted qué es? Constructor. Constructor, pero de los de verdad o de mentira. ¿No creen que han llegado, puta, constructores, dueños de casa? Yo no sé si es el dueño. Oye, botán en un muro. Todos son constructores, igual que estos chantes. Ya. Vos, pero es constructor. No entiendes nada. No entiendes nada, ¿eh? Guardito, te cobro la mitad. Te cobro la mitad por hacerte la casa. Aquí quiero la piscina para que le digas. ¿Quién es el constructor aquí? No, cuando te vas acá, ¿qué te pasa? Ahí quiero la piscina. Ahí, ahí quiero la piscina. ¿Habrá esto? Con alcohol. ¡Alto alcohol! Cerveza y... Ya, ¿me puedo? Conversamos. Nuestro amigo recibirá una llamada no muy amable, la que generará una situación un tanto incómoda para nuestros constructores. Un minuto, ¿aló? Oye, hermano, puta, ¿por qué no te dejáis de huear? La otra vez ya tuvimos problemas, ¿cachai? Ya tuvimos problemas, que yo la cagada, ¿cachai? ¿Queréis que lleve más la cagada, loco? Mira, ¿sabéis que de verdad querís seguir hueando, loco, a llamar por teléfono para que te vayan a hacerte cagar, loco? ¿Queréis que te peguen de nuevo? ¿Cuál es la gracia, loco? ¿Sabéis que? Te voy a mandarte un recado al tiro para allá. Espérale. Disculpe, es que es una tabla que tengo con un saco de huevo. Porque todos tenemos problemas con pasteles. ¿Aló, Wilson? ¿Qué están haciendo? Oye, ¿sabéis que yo te tengo una pega, hermano? Es un loco que anda hueando, me loco, hace días que es una plaza, no sé qué anda hueando. Carlos Antunes con providencia de este loco. Oye, ¿pero no traes el chancho, por favor? Vaya, Roberto, parece que este cliente es de armas tomar. Veremos ahora si todavía quieres engañarlo, sobre todo después de conocer la especial manera que tiene para solucionar sus problemas. ¿Qué es lo que está, oye? Tío, no lo sabes, ¿qué es lo que quiere? ¿Vos, pero no le peguís tan fuerte? ¿Viste? Sí. No, la pierna no más. Obviamente este llamado es falso. Nuestro dueño de casa solo está simulando ser un poderoso matón. Solo queremos incomodar a esta pareja y por la cara que tienen Roberto y René, ya lo estamos logrando. Mira, nosotros este contrato lo hemos firmado incluso en la parte de atrás del auto, porque el contrato es totalmente legal y te lo puede revisar el abogado, si quieres. El contrato yo te puedo pasar Lucas porque no tengo tiempo para ir a legalizarlo. Es que ese es el problema que andamos un poco... ¿Por qué tú primero hay que legalizarlo? Porque firmámoslo, firmámoslo así. No, no hay que legalizarlo primero, nada. No. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un amigo que también es constructor y lo han demandado un montón de eso, pero exactamente lo mismo. Por eso nosotros tratamos de ser transparentes en ese sentido. Oye, tu amigo, ¿cómo se va a valorar vos tratarlo? Eh, Jorge Parra. Jorge Parra. Jorge Parra. ¿Lo vendió? Jorge Parra. Jorge Parra. Resulta curioso que Roberto y René acusen a Jorge Parra de ser un constructor que engaña a sus clientes, ya que Roberto Rojas ha trabajado durante años con Jorge Parra e incluso actualmente ambos se encuentran formalizados por estafa en Viña del Mar. Contactamos a Jorge Parra y lo citamos para un supuesto trabajo. La idea es conocer la manera en que construye su engaño. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Mira, yo partí trabajando los 22 años cuando todavía está estudiando. Jorge Hernán Parra Manríquez registra antecedentes penales por hurto de dinero, coautor de daños. Además figura con 18 denuncias por estafa en el Ministerio Público. Alcancé a pagar cerca de 9 millones 3 a Jorge Parra Manríquez. A mí Jorge Parra me estafó en 28 millones. No van a tener problemas conmigo, yo no me ando arrancando, no me ando escondiendo, siempre contesto el teléfono. Le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Han avanzado? Nada, en cerca de 8 meses. Dice, no, no te preocupes, yo en estos momentos voy saliendo para allá. Y fue el último que supe de él. Tres semanas ya no me contestaba el teléfono, hasta 10 de hoy. Generalmente con mis clientes, la mayoría de las veces terminamos teniendo una relación de amistad. Y un desgraciado. Jorge Parra Manríquez me construyó pura basura. Jorge Parra. Para no contestar. No, le vamos a contratar a ustedes, nos dan más confianza. Sí, pues mi amigo contrató un loco y le fue peor que lo mío, porque le pararon tres palos y no los vio nunca más. Roberto y René están nerviosos. El tema de los constructores que engañan a sus clientes los ha puesto alerta, ya que pueden ser descubiertos. Es el momento preciso para realizar una nueva llamada al dueño de la casa. Le advertiremos sobre quiénes son realmente esta pareja de constructores. Aló, ¿qué pasa compañero que está llamando? Oye, ¿cómo se llama el gallo que te cagó la casa de ti, hermano? Se están yendo. Roberto y René. Roberto y René. Mira, se están yendo. ¿Estás inseguro? Sí, totalmente. En vía alemana, en vía alemana. Oye, tú te llamas Roberto, ¿cierto? ¿Y tú cómo te llamas? René. ¿Estáis inseguros porque yo estoy con ellos, hermano? María Gabriela y Alejandro, pregúntale por ellos. Oye, por casualidad, ¿ustedes conocen a Alejandro? Y María Gabriela. Y María Gabriela. Roberto y René se han percatado de que están hablando de ellos. Obviamente no les hace mucha gracia y lentamente comienzan a alejarse hacia su vehículo. ¿Qué pasó, señores? ¿No son tan honestos o tienen algo que ocultar? Al parecer, sí. Sin siquiera despedirse, se suben rápidamente a su vehículo y mire usted lo que sucede. Oye, pero estos son René y Roberto. ¿Vos sos lo mismo que se cae? Oye, ¿por qué se da? Fue el pan, loco. Oye, fue el pan. Es el momento de encararnos. Veamos qué respuesta le dan a esta familia que por tanto tiempo ha esperado verles la cara. ¿Van saliendo? ¿Qué hacemos? Cuidado, cuidado. No está bien atropellado. ¿Cómo estás, imbécil? ¿Cuándo nos vaya a devolver la plata que nos robaste? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vaya a devolver la plata? Sinvergüenza. Mira, yo te mandé un correo. ¿Y la casa? ¿Cuál es la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Nunca construiste nada? ¿80 y tantos metros cuadrados que tú no debes construir? ¿Ah? ¿80 y tantos? Ah, sí, sí. Sácate los lentes, pues mírame. Yo te mandé un correo. ¿Un correo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a comprar? ¿Para que llevamos a un acuerdo? ¿Algún acuerdo? ¿Eres la persona menos confiable que hay? ¿Cómo les va con nuestra plata? Oye, que nos robaron. ¿Qué te robaron? ¿Que nos robaron? ¿Vaya a negar la casa, la piñarda que nos dejó a construir? ¿Se cayó sola? Lo que está allá es el mal trabajo que ellos hicieron. Si ustedes ven el radier que está ahí, se desgrana absolutamente. Es una cáscara, una galleta. Es muy triste, es muy duro. Ustedes están absolutamente pillados. Ya basta, sáquense la máscara. Gabriela, ¿cuántos millones de pesos le deben? ¿10 millones? ¿10 millones de pesos nos debe? Nos entregamos así, cash, de un millón de pesos. ¿Sí? ¿Dos millones de pies? ¿Dos millones después para unos pies? Antes de hacer los trámites e inscripción del trabajador. ¿Ustedes reconocen que le deben 10 millones de pesos? No hay nada. Yo reconozco que le llevamos dinero. ¿Cuánto dinero le deben? Tengo que sacar la cuenta para la municipalidad. ¿Tú crees que yo voy a tener calma después de 8 meses de vivir en una pieza para mi hija por tu culpa? ¿Tú no tenés idea, la hueá que hemos pasado? ¿Por qué ustedes no tienen idea? ¿La caja de plata así? Nunca construyeron. No tiene una caja, se me está cayendo la casa. No tiene idea de construcción. ¿No tiene idea de construcción? ¿La cosa se cayó sola? ¿Tembló? ¿Se fue balado? Eso no lo podemos definir. O sea, yo no sé. La viga central no la puede definir. La instalación de agua no la puede definir. La montrealidad no la puede definir. Está aprovechando mucha ignorancia en la construcción. Alejandro y María Gabriela han vivido la impotencia de no tener una solución al problema que estos sujetos les han causado por más de un año. Es imposible no ponerse en el lugar de esta familia y entender la rabia con la que exigen una respuesta al daño que les han hecho. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a devolver el dinero? Porque si se la devuelven por un peso no les sirve. No, 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 yo te dije 500 mil pesos mensuales. Claro, son dos años. Y sacaste la plata y lo robaste en seis semanas, loco. ¿Por qué? Porque yo te pasé de un millón de pesos. Yo no te insulto. No me he insultado mucho más. No me he insultado mucho más. No te tiras dirigiendo de la mierda de casa. O sea, no has insultado robándolo, no has insultado. Bueno, hay que comprender el dolor de estas personas. No, pero oye, yo cometí un error. No, no cometiste un error, cometiste una estafa. Una estafa. A ver, ¿por qué ustedes no les pagan los 10 millones de pesos? Busquemos una forma porque yo con los 10 millones no cuento como para pagárselo. Nosotros hemos escuchado que ustedes tienen una gran empresa que construyen casas en La Serena, en otras partes del país. ¿Cómo no van a tener 10 millones de pesos para responder? Yo no puedo pagarles 10 millones de pesos porque yo no tengo que pagar. Ellos están viviendo como en una condición de llegado, paupérrimas condiciones. ¿Ustedes no sienten nada por esa situación? Sí, por supuesto. Es que si yo sintiera, me arranco. Me escondo. Mira, ¿sabes qué pasa, Roberto? Es que en este minuto eres la persona menos confiable que existe para nosotros. Tú te desapareciste en septiembre, ¿verdad? Sí. Y nos dejaste en la calle. ¿Te acuerdas que nos dejaste en la calle con una casa con malos materiales y que terminó cayéndose? ¿Te acuerdas de eso o qué? Te llamo y tu teléfono está apagado. Eres lo menos confiable que hay. Hagamos algo en donde tú te puedas sentir confiado. Yo creo que la forma de la justicia es lo mejor. ¿Tú tienes cómo responder? No, no tienes razón. ¿Y con cuánto le vas a responder entonces? Yo le puedo pagar 500 mil pesos mensuales. Roberto, nosotros te pasamos un millón semanal. No sirve. Devolverla en dos años me parece... Bueno, es que es lo que yo le voy a decir al juez. Es lo que yo puedo. Es que eso te lo sabes por libro, Roberto. Es que no me lo sé por libro, es lo que yo puedo. ¿Cómo le voy a decir? ¿Por qué? ¿Cómo te los consigáis? Pero queremos esa plata. Yo tengo dos vehículos, que son míos. Ya los tengo acá en Santiago. Yo lo que puedo hacer es vender esos dos vehículos y dame un par de días y te entrego esa plata. ¿Les parece que nos juntemos en el canal para hacer todo esto mucho más formal? Claro. ¿Sí? Que yo les voy a pagar el pecho. Espero que esto llegue a buen término. Yo agradezco esta ayuda. Espero tener ayuda legal porque sin eso las palabras se las lleva el viento. Estamos desprotegidos. A mí realmente esta situación me tiene muy sobrepasando. Yo espero que esto se termine de una vez. De verdad. Ya se ha cumplido el plazo que Roberto Rojas y René Concha nos propusieron para pagar su deuda. Veamos qué sucede y si estos sujetos cumplen su palabra. Han pasado 20 días desde que aburrió ese duro cara a cara con los constructores. ¿Tienen confianza en que ellos van a llegar? ¿Qué han pensado? No sé, yo no creo que venga. ¿No? No, no creo. Mira, les vamos a mostrar un correo que enviaron ellos hace algunos minutos. Dice, señores, producción, programa, televisión, es su propia trampa. Un primer punto, ¿no asistiremos a la reunión fijada para hoy? No tuvimos suerte en la venta de los vehículos. Por lo tanto, nuestra reunión con María Gabriela y Alejandro no tendría sentido. Hemos invitado a los abogados de Problemas.cl para que nos den su opinión del caso y puedan asesorar a Alejandro y María Gabriela en las acciones legales que deben seguir. Claramente que hay un incumplimiento de contrato y para lo cual ellos pueden recurrir indemnización de perjuicios. Abogado, en concreto, ¿qué va a hacer la asesoría legal de ustedes? Se va a seguir adelante con la acción civil correspondiente, persiguiendo la responsabilidad y la indemnización que en definitiva es lo que más urge en este tipo de situaciones. Al día siguiente, María Gabriela y Alejandro, junto a los abogados de Problemas.cl, presentaron una demanda en el juzgado civil de Quilpue en contra de Roberto Rojas Zamora. La demanda ya ha sido interpuesta y ahora todo queda en manos de la justicia. Pero esta pareja y su pequeña hija no pueden seguir viviendo en estas condiciones. Nosotros tampoco podemos ser indiferentes a esta situación. Y con la ayuda de muchos colaboradores, hemos querido transformar esta pesadilla en un sueño que esta vez sí se concrete. Esta familia hoy podrá comenzar a vivir la vida como siempre la soñaron. Todos juntos, en su casa propia. La familia López Salazar por fin volverá a sonreír. Todo esto gracias a la colaboración de un empresario anónimo, la mano de obra puesta sin ningún costo por la Municipalidad de Villa Alemana, a través de su alcalde José Zabat. El aporte de la empresa Chiquinta que instalará el sistema eléctrico de la casa, además de la colaboración de la ferretería Placa Centro Toso. Llegó el día de la sorpresa. Ellos nos esperan, le dijimos nomás que estuvieran listos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ahora adelante. Qué rico que estés con toda la familia, porque hoy día hay una sorpresa que les queremos dar y un día muy especial, yo creo que lo vivan junto a nosotros. Yo quería saber, ¿ustedes han sabido algo los constructores, algo ellos han comunicado con ustedes? Bueno, no, no, no hemos tenido ningún contacto, no hemos tenido mayores noticias. No se comprometieron nunca, no llegaron a la fecha, mandaron correos. Y nosotros aún así queremos seguir, y Emilio ahora está yendo al domicilio de ellos para pedirle explicaciones. Roberto, ¿qué explicación le darías tú a Gabriela, a Alejandro? Mira, nosotros le construimos, yo creo que el 70 al 80% de la casa. ¿Tú sabes que esa casa, los paneles se cayeron solos? Esa casa no, no, se pudo haber venido abajo sola. ¿Pero cómo tantas personas se van a poner de acuerdo para denunciarte sin motivo? Ya, dime. Roberto Nicolini, por ejemplo, él quería una casa para su padre, que costaba 15 millones de pesos, y te entregó 5 millones de pesos para construirla en Maite Encillo. Nos acordamos, firmaron un contrato, se pagó un anticipo de 5 millones de pesos, por escritura pública, así que no pueden decir que no está firmado, ni que suplante a nadie. Yo confié en un amigo y le presté mi nombre para eso, y bueno, y... ¿Pero tú recibiste los 5 millones de pesos de Roberto Nicolini? Sí, pero yo se lo traspasé, 3. Se lo traspasé inmediatamente a esta persona. Roberto Nicolini dice que fueron 5 millones. ¿Cuánto dinero le traspasaste? El 100%. ¿De inmediato? El de inmediato, al minuto, al... ¿A quién? A esta persona, este amigo. A Parra. Nos comunicamos con Jorge Parra para ofrecerle su derecho a réplica. Pero se rehusó a hablar con nosotros. Te doy otro nombre, otro caso. Francisco Javier Palma. Ya, Francisco Palma. ¿5 millones y medio de pesos? Sí, lo mismo. Me pasaron la plata y yo se la traspasé a esta persona. Y ahí es el caso de Eduardo Ricci, que son un millón y tanto, un millón doscientos. Y a Eduardo Ricci le dejamos los paneles en su casa. Los dejaron ahí arrumbados en el patio de mi casa mucho tiempo, pero después cuando los intentaron montar, no coincidían las alturas de ellos. Entonces quedan desnivelados. Pero yo te digo, todas las denuncias, que si vamos juntando las denuncias, los dineros que has recibido, son varios millones de pesos. Podríamos sumar más de 20, 25 millones de pesos. Bueno, esa plata yo solamente vi lo de María Gabriela. ¿Vas a responder? Por supuesto. Pero ellos quieren que yo les devuelva la suma íntegra. ¿Cuánto les piensas devolver? Lo que a mí me faltó para hacer. ¿Cuánto? Dos millones de pesos. Mirando la cámara y sin los lentes, ¿tú le podrías decir, comprometerte una vez más con Gabriela, que le vas a pagar esos dos millones de pesos? Sí, 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 por supuesto. O sea, yo a María Gabriela y Alejandro, yo les dejé de hacer una parte de su casa. Yo, esa parte que yo dejé de hacerla, sí. ¿Cuándo? Cuando lleguemos al acuerdo. Estamos próximos al terreno. Yo creo que confíen en mí. Yo creo que cierren los ojos. Y yo les voy a guiar. Porque vamos al lugar exacto donde ustedes soñaron con su casa. Este momento es muy especial para todos. Para el programa. Para ustedes. Tranquilo. Ahí sí, coloco cerrado. Está bien. Tranquilo. Mira, está la gente aplaudiendo. Todavía no los abran. Todavía no los abran. Está bien. Sí, ustedes lo han pasado mal por mucho tiempo. Se merecen como familia volver a pasarlo bien. Se merecen volver a crecer, volver a armar su casa. Yo creo que abran los ojos porque ahí está su casa, su nueva vida, su hogar. Luego. Te junté la perra. ¿Qué onda? Está bajando. Ellos llevan una vida delinquiendo en las calles de Santiago. Estos gallos saben que ellos roban y al otro día están libres. Y en tu cara te mira y te dice, no estoy ni ahí. Soy menor de edad. Más te vaya a demorar en hacer el trámite que es lo que yo me voy a demorar en salir. Pero hoy les tocará a ellos caer en su propia trampa. Este momento es muy especial para todos, para el programa, para ustedes. Tranquilo, ahí sí, coloco cerrado. Está bien. Tranquilo. Mira, está la gente aplaudiendo. Todavía no los abran, todavía no los abran. ¿Qué? ¿Por qué? No. Tiene mucha expectación. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Coloquense ahí. Ustedes lo han pasado mal por mucho tiempo. Se merecen como familia volver a pasarlo bien. Se merecen volver a crecer, volver a armar su casa. Yo creo que abran los ojos porque ahí está su casa, su nueva vida, su hogar. Ailén, mira. Esta es tu casa nueva. ¿Está la alcaldesa acá también? Muchas gracias por toda la alegría que nos han dado. Realmente el compromiso que adquirió el municipio lo cumplió 100%. Seguramente hay que terminar todo lo que le está faltando y también. Esos son realmente hechos y no palabras, cosa que a mí me llena el gusto. Chilquita también está, que hizo la instalación eléctrica. Bien, bien, gracias. ¿Tú siempre parecías a su vida? Bueno, muchas gracias. No somos constructores, somos un programa de televisión, pero que tiene amigos, que tiene gente que les quiso ayudar y les quiso dar esta mano para salir adelante. Y ahora lo único que quiere ir a conocer. Hola, María Benítez. Muchas gracias. Ya se está viendo la luz, ¿no? Vamos, vamos al túnel, vamos. Muy lindo el espacio este. Muy maravilloso. ¿Se está cumpliendo el sueño, Alejandro? Sí. ¿Va en proceso? De una vista maravillosa. Nuestra hija va a correr por este lugar que vamos a poder plantar nuestros árboles. Finalizamos la segunda temporada en su propia trampa con un caso que para nosotros es muy bonito. La historia de la familia López Salazar por fin tuvo un final feliz. Agradecemos nuevamente a todos los que hicieron posible que este sueño se hiciese realidad. Ahora conozcamos a dos nuevos antisociales que atacan en las calles de Santiago, pero que esta vez no quedarán impunes cuando viva la experiencia de caer en su propia trampa. Ellos llevan una vida delinquiendo en las calles de Santiago. Me tomaron el cuello y me cortaron la cadena y arrancaron con él. Estos gallos saben que ellos roban y al otro día están libres. Y en tu cara te mira y te dice, no estoy ni ahí. Soy menor de edad. Más te vaya a demorar en hacer el trámite que es lo que yo me voy a demorar en salir. La impunidad de su mejor aliado. Pero hoy les tocará a ellos caer en su propia trampa. Estos ladrones pasarán un gran susto cuando los encaremos por los delitos que cometen. Así que vos sois el buen que me va robando, ¿no? Si ustedes que robaron, diga, diga al tiro, ¿no? Sí o no? Vos sois el buen. ¡Eh, tranquilo! ¡Me estás jodiendo! ¡Oja! ¡Con alguien mismo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me voy a caminar y me estás jodiendo! ¡Loco, pero para qué me estás queriendo tanto se te está dando nada, ¿no? ¡Vájeme, Juan, no! Estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Puente Alto el pasado 9 de abril. Aquí vemos al adolescente de iniciales, NFG, quien registra detenciones por robo con violencia, dos robos con intimidación, tres robos por sorpresa, tres robos en lugar habitado, tres hurtos, robo de vehículo motorizado y cuatro por receptación. Como actúa habitualmente en este sector, las cámaras se detienen en él y lo siguen en su rutina. Este diputado es uno de los que nosotros tenemos de los que operan normalmente en el centro de Puente Alto. Veníamos del trabajo aproximadamente a las 6.17, desde el norte hacia el sur, caminando por la avenida Conchitoro. Ambos se pasean por una importante avenida de la comuna en busca de su próxima víctima. La víctima también ayuda mucho a que el delincuente actúe, porque los delincuentes, así como nosotros hemos detectado los perfiles de la víctima, el delincuente también estudia a sus víctimas. Al mismo tiempo, los muchachos se cruzan con la señora Violeta y su amiga. En segundos, ellos se prepararán para cometer el delito. Me tomaron el cuello y me cortaron la cadena y arrancaron con él. Como cuenta la señora Violeta, fue un verdadero zarpazo, muy violento, que le arrebató su cadena de oro. Ante la comisión del delito, una pareja de carabineros da la alerta para ir a detener a los jóvenes bandidos. Fue una experiencia fea para mí, en realidad, muy fea. En este caso particular, él registra bastantes detenciones, en particular también producto del robo con sorpresa. El primero en aprender la lección será un conocido lanza de iniciales NF, que pese a su corta edad, tiene un nutrido prontuario policial. Este joven deambula por el centro de Puente Alto, robando a la gente, y su especialidad son las cadenas y aros de oro. Para acercarnos a él y ver cómo actúa, le hicimos creer que le estamos ofreciendo ayuda legal para limpiar sus antecedentes. De esta manera, seremos testigos de los desvergonzados relatos que este muchacho hace y cómo se jacta de sus delitos. Al mismo tiempo, y para hacer aún más real la situación, nos acompaña un supuesto delincuente, quien actuará como palo blanco. Sus amigos lo han llamado por teléfono para ir a trabajar. Así se denomina en la jerga delictual ir a robar a personas comunes y corrientes, como usted. ¿Andáis poniéndole? Sí, yo tengo una... No, es que le querían que mejore a trabajar todavía. ¿Y te juntáis en la Marta Brunet también? Sí. ¿De ahí ni pa' dónde voy a movilizarte? Con el Cris, algo para... ¿Cómo se llama? Voy para allá, para el centro, para Marcoleta. Me están enviándome cadenitas de oro. ¿Puras cadenas de oro? Sí. Ah, está, y a él le poní igual. ¿Tenéis causas de movimientos? ¿Cómo? ¿Tenéis causas penales? No, estoy... ¡Muy, tío! ¿Tenéis causas penales? Ah. Bueno, ¿tenéis 15 causas ahí en el sistema? Tení tres, porque tenéis un topán. Tení, bueno, un robo por sorpresa y otro robo por intimidación. Al parecer el rol de un buen cuerpo. Sí. ¿Como para editar? ¿Una casa, Gustavo? ¿Cuál casa fue esa? ¿Una casa? ¿Cómo se llama la casa? ¿Y fuiste solo o compañero? ¿Cómo le faltaríamos? ¿Y le pillaron? A eso es, sí. ¿Y a él era mayor? Sí, deputado. Me ayudaste cinco, tres años. Voy a llamar a decir que tengo una reunión en la municipalidad para ver el caso de usted. Está bien, hermano, igual la andáis poniéndole. También. ¿Has pitiado plata? Sí, está claro. En Chihuahua. Está claro, no me ha sido un traficante. Luego... ¡Suélteme, loco! ¡Suéltame, loco! ¡Para luchar a él! ¡Suéltame, loco! ¿Te andáis poniendo yo? ¿Qué te andáis poniendo? ¡Oiga! ¡Te da de mi hijo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oiga, ayúdenme! ¡Oiga, ayúdenme! ¡Loco, pero ¿por qué te está gritando? ¡Se lo está dando, güey! ¡No, suéltame! ¡Anda curado, es un amigo! ¡Anda curado! ¡Anda, yo no soy amigo tuyo, güey! ¡Ayúdenme! ¡Para empatía! ¡Es una empatía! ¡Es una empatía! ¡Tiene que tomarse la empatía! ¡Oiga, ahora! ¡No! Para acercarnos a él y ver cómo actúa, le hicimos creer que le estamos ofreciendo ayuda legal para limpiar sus antecedentes. De esta manera, seremos testigos de los desvergonzados relatos que este muchacho hace y cómo se jacta de sus delitos. ¿Te has pitido plata? Sí, está claro. ¡Yigual! Está claro, no, sí, bueno. Está bien. ¿Me pitimos 10 gramos de oro? ¿10 gramos? ¿Me dieron una camisita de tal? Ah. La camisita de 60. Camiso. Está bien. Ya hemos confirmado todo lo que sospechábamos. Vimos cómo se van a gloria sin ninguna vergüenza de sus delitos. Ahora le haremos una propuesta que no podrá rechazar y que lo conducirá a caer en su propia trampa. Bueno, hermano, ¿andás al bando ahora? ¿Ahora? Sí, no. Tengo de a la florida al bando, me tengo una especie de tira. Sí, voy a andar. Hay un pasaje para allá. ¿En la calle sí? ¿Qué? Una mochila, güey. Ah. Una mochila, güey. ¿Con qué? Con puro feo, güey. La mochila que dice tener nuestro amigo es un simple señuelo para atraer a este delincuente. ¿Qué onda, es corteándome aquí? ¿Pues soy chorro igual o no? Eh. Ya, pues entonces. ¿Pues anda con la pera, hermano? Ah, qué bien, mamá. ¿Qué estoy diciendo? Pues no sé, pues que uno no sabe. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Ya vamos a ver qué pasa? Vamos. Ya vamos. Dale. Vamos, hermano. Ahí vienen, parece. ¿Qué malo que mochito, güey? Bueno, hermano, ¿qué malo? ¿Cómo estás ahí? Bueno, hermano, amiguito. ¿Qué, güey? ¿Tu compañero, ¿qué estás viendo? Ya, hermano, de cualquier rata aquí, güey. ¿Cuántos compañeros, güey? ¿Cómo hay estado, güey? Trabajando en el centro, pues. Ah, la misma, güey. Está bien, está bien. ¿Tú mochicado igual es vivo? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Oye, ¿qué, güey? Ando, corre ya, buscando a los pocos. A mí no, para allá. Ya mordió el anzuelo. Ahora, vivirá en carne propia lo mismo que le causa a sus víctimas cada vez que comete un delito. Ya, pero ¿qué, güey? ¿De piso? ¿Qué, güey? Yo ando con el anciano. ¿Ya vamos a ir a la agua, güey? Ya. Oye, pero... Ahí se encontrará también con nuestros particulares colaboradores, quienes le pedirán, en su mismo lenguaje, explicaciones de su actuar. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Cómo estás, güey? Ahí va. ¿Cómo estás? ¿Qué, güey? ¿Qué anda, güey? Nada. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? Oye, vos te conozco. ¿A dónde, bueno? ¿A dónde? ¿A dónde? Tranquilo, nadie te está cogoteando como dices tú. Solo son unos amigos que desean hablar contigo. Nadie te hará daño como tú lo haces. Su actitud desesperada pidiendo ayuda casi al borde de la histeria no es más que el reflejo de la cobardía de estos sujetos que al verse en peligro siempre simulan ser pobres víctimas. Insistimos que nuestros colaboradores no hacen más que retenerlo. Mientras el muchacho ahora pide ayuda, es bueno recordarle lo que sentían sus víctimas cuando él las asaltó. ¿De dónde salió? No sé. ¿De dónde me siguió? Tampoco. Y siento solamente el talas con que me hizo en la espalda para robarme la cadena. ¿Y cómo llamaron los padres? ¿Están echolando? El registro de detenciones por robo con intimidación, el robo por sorpresa, ha sido detenido por receptación de vehículos robados, ha sido detenido por robo con el lugar habitado y registra también unos cuantos hurtos, hurtos de falta, que son los hurtos a centros comerciales o supermercados y también hurtos que ya son más agravados. Me tomaron el cuello y me cortaron la cadena y arrancaron con él. Me produjo mucho susto. Amenazó con que tenía familia, iba a levantar polvo. ¿Y a estos qué les hacen? ¿Estás rota? ¡Ay, malo! ¡Es una llamada peligrosa! ¡Es una llamada peligrosa! ¡Oye, amigo de los miembros! ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. ¿Pero calma? ¿Por qué se están así? Chau, Choro. Toma. Chau, Choro. Pero ven, porque ven. Chau, Choro. ¿Allá no ganó? Sí. ¿Estás igual? ¿Dónde lo tenemos? Sin duda, para él, el supuesto botín que esperaba encontrar en esta esquina se transformó en un gran susto. Nos volvemos a juntar con él para escuchar su relato sobre lo que le ocurrió, aunque la versión que nos va a dar es bien distinta a lo que acabamos de presenciar. ¿Y qué guantes le quitaron a alguna guantesa? ¿Y qué guantes le dijiste que erais de los mismos? Le dije, sí, lo que les dijimos. Es una llamada peligrosa. Es una llamada peligrosa. Es una llamada peligrosa. ¿Y qué guantes le echaste a la niña igual? ¿Y qué guantes le dijiste? No, 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 no. Caíste en tu trampa, sí. Caímos en la terrible trampa, guantes. ¿Por qué caímos tú? Porque sí, guantes. ¿Ya? Para que aprendáis, hermano, y para que uno aprenda también, guantes de andar ahí. ¿Cómo caímos en la trampa de aquí? Porque sí, hermano, si caímos en la trampa de nosotros, no. ¿Es lo que? Estamos haciendo la misma, y los miles llegaron al lado tuyo, pa, 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 y antro. Pero sí, hermano, ¿ahí por qué pasa este pescado, no? Porque Diosito los castiga, guantes, guantes. Vaya, qué día has tenido. Primero fueron nuestros particulares amigos que te hicieron pasar un gran susto. Pero parece que el destino te tiene preparada otra sorpresa. ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Te voy a tener que consultar la unidad porque no me sale. Efectivamente hay que estar. ¡Cucha, venga! Siempre, siempre me llegan y siempre me sueltan. Siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo. Ahora es llevado por carabineros a la comisaría para un control de identidad. Sorprendentemente, en este momento no tiene causas pendientes con la justicia, por lo que saldrá libre en las próximas horas. Lo esperaremos para escuchar su versión de los hechos. Pero no estaremos solos. Nuestros buenos amigos nuevamente tendrán un encuentro con él. Bueno, hermano. Estamos hasta la media vía. Ahí ya. Estamos hasta la media vía. ¿Qué malo? Vamos a viajar solito, tranquilo. Ahí ya. Ahí nomás. Oye, venís saliendo a la comisaría. Uy, esto es mi choro. Muy de allá. Luego, si te pasó lo que voy a decir nomás. Después de esta situación, el muchacho estuvo por varias semanas alejado de las calles. Pero hoy tenemos la certeza de que en poder de la policía existe una orden de detención para que esta vez sí enfrente a la justicia por un robo con intimidación. Y siguiendo en la misma línea, ahora conoceremos la historia de Dennis Alejandro Rojas Molina, un sujeto bastante violento que actúa principalmente en el centro de Santiago. Veamos cómo reacciona cuando se encuentre con nuestros especiales amigos. Dennis Alejandro Rojas Molina registra detenciones por robo con violencia, robo con intimidación, estafa y 10 robos por sorpresa. Además, registra condenas por robo con violencia y 4 robos por sorpresa. Ya nos hemos ganado la confianza de Dennis. Ahora será guiado hasta una esquina donde lo esperan nuestros colaboradores para darle una gran sorpresa. And'll air con fueguito. ¿Qué vas dan haciendo? ¿Qué vas dan haciendo? Nada, hijo. ¿Qué vas, pelado? Te veo a estar comien. ¿Qué vas, hermano? And ah, guacho. No. Ha sido un quarto. ¿Con los cabros? Sí. Así es. Esté atando en comida. ¿Dónde viene el cabro? Ah, hubo. Qué vas, hermano. ¿Dónde viene él? ¿Dónde viene él? ¿Dónde viene él? Ahora es que no hay para quedar. El tipo que está en cuestión, que vieron en la pantalla, por atrás se me cuelga de mi gargantía, de mi cadena, me tiró una piedra de carácter camote, me la tiró directo a la cabeza, la cual por poco no me dio, si me hubiera pegado estaríamos hablando de otra cosa. Me robaron una cadena de oro, se tocan el hombro y le pegan el tirón, y uno queda pasmado, no sabe qué reacción tomar. ¡Qué guay! ¡Es mi amigo, oigan! ¡No, están pasando la mega película, loco! ¡Loco, qué guay! ¡No, suéntenme, loco! ¡Para un colaré! ¡Para un colaré! ¡Me están jugando, suéntenme, loco! ¡Qué guay están jugando, que parte de suéntenme! ¡Ya, oye, loco! Pero yo la calma, si estamos... ¡Es mi amiga, es mi amiga! ¡No, suéntenme! ¡No, suéntenme, qué guay! ¡No, suéntenme! ¡No, suéntenme! ¡No, suéntenme, loco! Como dijimos, Denis es extremadamente violento a la hora de robar, y no tiene compasión con sus víctimas. Me entierran en los costados, algo para amedrentar, y quédate quieto, tal por cual, si no te matamos aquí mismo. Sí, fue muy violento, yo sentí el tirón, y fue muy brusco. Ya me ha miedo, mucho miedo andar sola. Sin embargo, ahora lo vemos al borde de la histeria, pidiendo ayuda, a pesar de que nuestros amigos no le están haciendo nada, solo lo están afirmando. ¡Oiga! ¡Esta me nero! ¡No, suéntenme, patijoles, judiados! ¿Qué huele está pasando? ¡No, suéntenme! ¡Ayúdenme! 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 ¡Miren estos hueones, oiga! ¡No, suéntenme! ¡No, suéntenme! ¡No hueón, no mira! ¡No huele! ¡Anda fuera es hijo de la amiga! ¡Anda fuera es amigo! ¡No, suéntenme! ¡Oiga, caballero! ¡Ayúdenme! debido a los exagerados gritos de denis algunas de las personas que caminan por la calle observan preocupadas miembros de nuestro equipo les explican que estamos grabando a este sujeto y que tenemos todo bajo control después de todo el show que hizo denis decidimos dejarlo ya usted ha visto claramente su cara y lo podrá reconocer fácilmente esperamos que de esta manera no vuelva por un tiempo a las calles de santiago con este capítulo termina la segunda temporada de en su propia trampa nosotros seguiremos investigando a la espera de sus denuncias que las puede enviar a nuestro correo a nombre de todo el equipo muchas gracias por acompañarnos durante todo este año muy buenas noches y 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